Hace seis días, la conductora de televisión azteca Patti López de la Cerda sufrió la filtración de unos videos y fotografías íntimas, en los que aparecen situaciones comprometedoras y queda expuesta por completo. Hasta el día de ayer, Patti López se mantuvo al margen de la situación, sin embargo, el día de hoy emitió un comunicado a través de sus redes sociales y pidió respeto a la privacidad de las mujeres. Ante cualquier forma de violencia contra las mujeres debemos levantar la voz. Hoy soy una mujer más que, injustamente, es invadida, vulnerada e insultada, sig. También confirmó que, efectivamente, ella es la que aparece en las imágenes, y que su privacidad fue vulnerada, pues todas las fotos o videos se obtuvieron de forma ilegal. En los últimos días han circulado imágenes mías obtenidas de manera ilegal, que no son recientes y que deberían pertenecer solo a mi vida privada. Punto punto punto. Nadie debería de pasar por un ataque a su privacidad y un acoso tan horrible como este. En los últimos días han circulado imágenes mías obtenidas de manera ilegal, que no son recientes y que deberían pertenecer solo a mi vida privada. Ante cualquier forma de violencia contra las mujeres debemos levantar la voz. Hoy soy una mujer más que, injustamente, es invadida, vulnerada e insultada. Nadie debería de pasar por un ataque a su privacidad y un acoso tan horrible como este, por lo que hago un llamado de solidaridad para que dejemos de apoyar a las personas que se esconden cobardemente detrás de las redes sociales o el internet y dejemos de compartir estos contenidos. Nosotros podemos detener este abuso. Sin importar las circunstancias, soy una guerrera y seguiré positiva, con la mejor actitud como siempre. Estoy convencida de que estas situaciones solamente nos ayudan a ser más fuertes. Agradezco infinitamente el apoyo que he recibido en estos momentos y tantas muestras de cariño de la gente que me quiere. Familia, amigos, a la empresa en la que trabajo y, sobre todo, a mi futuro esposo, a los que ni siquiera conozco pero están ahí, apoyándome, también les agradezco en verdad. A post Zared by Patti López de Lac, arroba Patti López de Lac, en junio 28, 2018 a 737 a MPD. Asimismo, Patti López de la Cerda aprovechó para solicitar el apoyo de sus seguidores y les pidió que dejaran de compartir el material que fue subido sin su permiso. Hago un llamado de solidaridad para que dejemos de apoyar a las personas que se esconden cobardemente detrás de las redes sociales o el internet y dejemos de compartir estos contenidos. Para finalizar el comunicado, agradeció el apoyo de sus seguidores, así como el de su familia y el de las personas que la rodean y la aman incondicionalmente. ¿Qué opinas sobre lo que dijo la conductora de televisión azteca? Con información del Instagram de Patti López de Lacerde, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power by Facebook Comments.